¡Suscríbete al canal! no hay más que la ciencia lo que Luis estaba diciendo es que esta ciencia normalmente tiene la misma cantidad de agua El otro, porque hay muchas canesugas, ¿cómo se llama? Canesugas? Sí. Sí, 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 sí. Turn right. En 300 metros, turn right. Tenemos que caer. El choquetado va a caer aquí. Ah, ¿sabes? O sea, la escorbiada sí está... ...perrecto. Está bien. El choquetado va a caer aquí. Sí, sí, está muy bien. Sí. ¿Es en 500? Sí, sí. Sí, sí. Sí. acá cuatro kilómetros para atrás cuatro kilómetros para atrás? si aquí adelante no, ahí en el tratanito no hay acá en 500 más seguro ¿dónde está Mikos? la tirolesa de Mikos aquí es Mikos ¿y la tirolesa? ahí como a medio kilómetro y si no hasta Valles verdad? si va a estar con unos 40 minutos ya que va a ir ok, gracias media hora porque ya estamos en el grupo y tardan como hora y media en salida nos dijeron que hasta las 6 de la tarde ah no ¿hasta que hora entonces? a las 4 y media a las 4 y media gracias venimos entonces pues mañana o pasado mañana gracias tenemos que llamar o a más ¿no? ¿tienes algún descuento? no 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 No, no, no. Tengo que cocinar Tengo que cocinar Tengo que cocinar Tengo que cocinar ¿Qué es eso? Tienes carne de pastor Oh, pastor Buena Buena Gracias Adiós Vengas acá Pero hiciste esto En la carretera Y agarra presión, agarra esta presión que son 51 libras Estos 51 libras es para que la llanta te truene Pero sabrosa Y a 35 está bien No sé, ahorita son de bahías No sé de bahías A bahías? Checking No sé de bahías Tienes No sé de bahías Los y los No sé de bahías Fue Tienes ¡Gracias! 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 ¡Turn right to the slip road! La ciudad de Guadalupe ¡Oh, Dios mío! ¿Qué tengo ahora? Mark and I borrow 50 pesos from here ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no se nos quedaríamos si nos terminamos después de la boda? ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Te voy a hacer tres? ¿Con nada? ¡¿Te voy a hacer una buena 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 buena? ¡Hélyos! Voy a hacer una buena 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 buena. ¡Claro! ¡Pues de vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente se activa y tiene la boda en Canadá a ellos, la gente se activa y 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 se activa. La gente se activa y 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 se la gente está en el hotel yo sé cuánto la habitus sabe vender si se capacita está toda la iglesia en español y desde ahí yo tomo ya digo o sea todo lo que nos pongamos al hotel también que se nos ponga en el hotel también que se nos ponga en el hotel y digo si está en Veracruz no está listo está listo gente en la numa las en la casilla es hell ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! de tortillas también ¿Quieres que le ponga malo? bonito bonito ¿Te gustó? Sí, muy bien Nos llevamos a ir a la Turquía para ir a la Turquía para 24 horas 24 horas Entonces, 47 horas En total, 47 horas En total, 47 horas Para llegar a la ciudad de México Ya, es un tiempo muy largo Sí Sí Bueno, disfruta el kilitla Gracias, gracias 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 Gracias